Hola, buenos días. Hoy vamos a aprender cómo realizar una pulsera de hilo en diagonal. Para esto se necesitan tres hilos en diferentes colores. Aquí tenemos un hilo azul, un hilo rojo y un hilo amarillo. Los hilos deben ser bastante largos. Los doblamos por la mitad y hacemos un nudo sencillo. Utilizamos cinta adhesiva para pegar los hilos. Separamos los hilos y los colocamos en el orden que queremos. Aquí tenemos los dos hilos amarillos, los dos hilos rojos y los dos hilos azules. Empezamos pasando el primer hilo amarillo por encima del segundo hilo amarillo. Hacemos un nudo y tiramos hacia arriba para que el nudo esté bien apretado. Y seguimos con el primer hilo amarillo, pasándole por encima de los dos hilos rojos y de los dos hilos azules después. Hacemos exactamente lo mismo con el segundo hilo amarillo. Y después con el primer hilo azul. Veamos de nuevo el nudo de la pulsera. Con un solo hilo realizamos la misma forma que un cuatro. Y volvemos a pasar el hilo en el interior de la apertura, tirando bien hacia arriba después. Y ya está. Tenemos una preciosa pulsera de hilo en diagonal.